Hola José querido, bueno, este es un vídeo para felicitarte por ese gran paso que tuviste por Rayados. Hiciste la historia del club, has formado parte de todos los equipos exitosos que tuvieron en los últimos años, así que te quiero felicitar y te quiero proponer que te vengas para acá para terminar de disfrutar con nosotros en Estudiantes. Sé que es una presión que te meto adelante de todos, pero sabemos y sabés que acá te queremos mucho y queremos verte feliz en los próximos años. Así que te esperamos con los brazos abiertos, disfruta ahí este merecido homenaje que te están haciendo, el merecido cariño que te están dando y siempre lo mejor. José, un abrazo grande. Chau. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, quería felicitarte, saludarte por todo este trayecto que recorriste en el club. La verdad que es muy lindo saber que siendo el jugador más ganador de la historia del club, el más antiguo, así que me pone muy contento y de verdad creo que te lo mereces. Pasamos muy buenos momentos en la selección, en el mundial sobre todo, te conocimos y la verdad que sos una masa. Así que nada, felicitarte de vuelta y todo bien merecido lo tenés. Un abrazo grande, chau. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, te quería mandar un saludito, también felicitarte por toda esta enorme trayectoria que te tocó hacer y sobre todo este lindo homenaje que te van a hacer ahora en este momento, que la verdad que te lo mereces, sobre todo porque sos una excelente persona, que eso es lo fundamental y lo que queda después de esta profesión. y el paso que tuvimos también en la selección, en el mundial, de poder conocerte y compartir muchas cosas de un vestuario. Así que desearte lo mejor en la nueva etapa que vas a comenzar seguramente y bueno, la verdad que fue un placer compartir todo eso. Te mando un abrazo grande.